Porque es una institución que tiene muchos años, tiene una tradición hermosa en el fútbol peruano y nosotros estamos muy contentos de poder cerrar esta alianza con Sport Boys. Bueno, incentivar a todos los hinchas rosados a que compren ahora en Ticketmaster, nosotros somos una plataforma de venta de entradas, que tenemos mucha experiencia en deporte, no solo a nivel local, sino a nivel mundial. Y espero que les guste la forma que ahora vamos a poder vender las entradas de su equipo querido. ¡Vamos Boys!